Hace su arribo al Honorable Congreso de la Nación, el señor Presidente de la República Argentina, Dr. Javier Milei. El primer mandatario recibe el saludo de trompa del Regimiento de Granaderos a Caballo, General José de San Martín. He recibido por la Directora General de Ceremonial, Protocolo y Audiencia del Honorable Senado de la Nación, señora María de la Marcez Torres, y el Director de Relaciones Institucionales, Ceremonial y Protocolo de la Honorable Cámara de Diputados, señor Aníbal González Fernández. El señor Presidente asciende por las escalinatas a través del cordón de honor y es recibido por la Vicepresidente de la República y Presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, doctora Victoria Villarruel.